Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Dice la estadística que el 40% de la población sufre de ansiedad. Y es un término más común de lo que podemos llegar a pensar o imaginar para... hace mucho tiempo atrás la ansiedad la veíamos como algo bueno porque estábamos ansiosos por la llegada de un ser querido porque teníamos un regalo y queríamos que ya llegue ese momento cuando lo podíamos abrir. Tenía que ver con la alegría de lo que podía llegar a venir o esos nervios buenos porque algo iba a pasar. Pero hace un par de años atrás es uno de los trastornos emocionales más grandes que está atravesando la humanidad, por así decirlo. Y hoy es tan común un diagnóstico. Hoy es muy común hablar de esto, ¿no? De las personas que están bajo esta ansiedad, muchos sin saberlo. Tienen todos los síntomas pero no saben que están atravesando este trastorno en sus emociones. Y lo cierto es que podemos superar la ansiedad. Y esta palabra ansiedad deriva de una palabra que es aniextie que es la misma palabra para angustia y angostura. Y de esto se trata, ¿no? Tener esa sensación cuando estamos en un lugar que es pequeño y se nos acelera el corazón. Por eso uno de los síntomas que nosotros podemos ver que provoca la ansiedad es estos son problemas cardíacos. Es la hipertensión arterial, las alteraciones digestivas, el no poder dormir, una angustia que no la podemos explicar, o bloqueos mentales, un agotamiento psíquico. Son algunos de estos síntomas o de lo que provoca esta sensación de ansiedad en la vida de una persona. Y la ansiedad se expresa con la necesidad de controlar lo que sucede o lo que va a venir. Y hoy nos encontramos aún con niños, con adolescentes, con jóvenes. Esto no se trata de una edad, sino de la sensación que tiene uno de no poder tener el control de lo que está viviendo. O miedo a lo que va a venir. Miedo por no poder afrontar nuevos desafíos, nuevas responsabilidades. Y esto de ataques de ansiedad, ¿no? Y la palabra opuesta para esto, para el control, es la confianza. Y la angustia realmente muere cuando crece la confianza. Cuando, si yo estoy en un callejón todo oscuro, que es muy cortito, que no sé si tiene salida o no, por supuesto que mi corazón va a empezar a latir a mil por horas y más si es de noche, porque tengo un preconcepto de cosas que he visto, que he escuchado, que pueden llegar a pasar en un callejón todo oscuro. Pero en realidad no sé lo que va a pasar. No sé qué hay detrás. Y eso es lo que causa estas sensaciones. Pero la confianza es lo que trae esa quietud en mi espíritu y en mi corazón de saber que todo va a estar bien. Entonces, cuando yo puedo depositar mi confianza en alguien que me pueda ayudar o en algo que es seguro, puedo caminar y puedo vivir de otra manera. Y en Jeremías, en el capítulo 17, dice, Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y mira qué maravillosa es esta figura que nos da del vivir una vida confiando en Dios. Porque dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequías no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esto es lo que puede suceder en la vida de aquel que aprende a confiar en el Señor. No en las personas, no en un estado político, no en las circunstancias. Sino que puede poner su confianza en Dios. Porque Dios es el que conoce todas las cosas. Dios estuvo ayer, Dios está hoy, pero Dios también estuvo mañana. Y si Él está en nuestro futuro, esa es la confianza que nosotros podemos tener. Que todo va a estar bien. Y donde ha crecido la angustia, necesitamos que amanezca la esperanza. Para que podamos tener un corazón sano, una mente sana. Para que podamos entregarle a Dios nuestra vida, nuestro corazón. Y permitir que Él sea el que tome el control de nuestras emociones. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que tengas un excelente día.